El equipo hizo un gran partido ayer y lo importante era sumar los tres puntos que necesitábamos para ilusionarnos un poquito para luchar a río. Bueno, acá tenemos dos partidos más del local y uno de visitante que tenemos que ganar para poder luchar a río. Nosotros hacemos todo el trabajo, 70, 80 minutos de intensidad y en algún momento tienes que gastarte y el equipo tiene que descansar y el otro está con más aire, es algo normal. Eso es lo que intenté hacer, bueno, gracias a Dios se puede hacer, creo que entré bien, me sentí bien y bueno, y ayudé al equipo a ganar un triunfo y todos así. Bueno, no hay deficiencias, creo que el universitario ha comenzado muy bien el campeonato, nosotros teníamos que ganar como te digo, hicimos un buen partido, lo que venimos trabajando, lo que queríamos, cómo jugar el partido y bueno, y se dio el resultado. Sabemos que la diferencia es mucha, pero bueno, vamos a ir partido por partido y vamos viendo cómo se dan las cosas arriba, si un empate o algo hay un cachito para nosotros subir ahí. Siento que todavía puedo subir más mi nivel, eso es lo que puedo dar y bueno, estoy trabajando para llegar ahí, pero bien. Y todos acá creo que no nos sentimos titulares, todos aportamos a la misma causa y es lo importante.